¡Aplausos! 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 ¿Qué quieres? ¡Aplausos! ¡Amáse, amáse, amáse! ¡Aplausos! 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 Escuchen acá... ¡Bajamos ahora! ¡Bajo! ¡Aplausos! ¡Aba, abajo, abajo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí la gente! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y yo no tenías que ser Trujillana, compañero que revoreas Se lo van a, Trujillana Muy corte las años a bailar Y es hermosa Y gargón azul que cantará Y mi Trujillana Y yo no tenías que ser Targa al campo Por donde ya está y ganas Palmas, palmas, palmas La cara y la luna Targa al campo Por donde ya está y ganas Palmas, palmas, palmas La cara y la luna Y yo no tenía puestos Que se muere No tenía puestos Te dice falta todavía, ¿no? Me consta tuya Que se le regla de este error Y mueve la suerte Y aquí para acá Ven para la nación Palmas, palmas, palmas La cara y la luna La cara y la luna Y la agencia Amalca Por el lindo baile Que nos han organizado Agradecemos también A Archi Perú Por su colaboración Y invitarle Aprovecho para invitarles A todos ustedes A continuar ¡Bravo! 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 ¡Dávide! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuántos años? ¡Uno! ¿Cómo te dije a mí? ¡Dávide! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Dorosia! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Bajá! 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 ¡Guyver! ¡Ay,rada! ¡Estaba ahí! ¡Ahí está! ¡Dávide! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cóndo le va a casa. ¡No va, vadín! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa de marítese? ¿Qué pasa de marítese? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todas las ahumadoras Todas las ahumadoras ¡Davidore! ¡Atención! ¡Que bel vestido! ¡Marco! ¡Ven y coge! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!